revistasieteartes.com ahí pueden encontrar todo lo que están escuchando atentamente del amigo Maximiliano Curcio la última, agradeciendo tu tiempo obviamente te vamos a invitar al estudio cuando tengas algún tiempito de tu agenda recargada cuando quieran y el agradecido soy yo por el espacio que me están brindando por favor, decinos dónde encontramos esta hermosa colección esta antología cinematográfica para poder comprar, hay mucho amante del cine por supuesto obviamente no es solamente para la mente del cine, es para el público en general para entender un poco más mira, es para tienen que tener fin encima o tiene que llamarles la curiosidad pero la idea es de la antología y del abordaje de las críticas es no usar un lenguaje muy técnico que por momentos es inevitable para explicar algún plano alguna escena pero la idea es llegar al gran público y además linkearlo vincularlo con otras expresiones ya van a ver que en los libros hay mucho material de música porque el cine el cine es un instrumento pedagógico fantástico que nos contó la historia de nuestro último siglo de vida como seres humanos y en el cine vos podés ver la música podés ver la literatura podés ver las artes plásticas podés ver un montón de cuestiones de la cultura popular de la idiosincrasia de un pueblo así que las películas un poco intentan rescatar las películas que analizo y la mirada crítica eso justamente en el tiempo así que va a haber va a haber mucho condimento como para llegar al gran público y bueno la amante del cine que quiera curiosear en la historia traté de de abarcar desde mi mirada lo mayor posible sabiendo que hay muchas aristas y muchos autores que quedan afuera y por último para contestar lo que me decía la colección se puede adquirir en conjunto o por separado no es requisito ni menester adquirir los ocho volúmenes completos se pueden adquirir por separado y hemos también editado con la editorial una revista eso no te lo comenté hay una revista que es un compendio de la colección que se edita con cada uno de los volúmenes que se puede adquirir o no pero lo que está bueno de la revista y a mí se me ocurrió hacerlo porque la ocasión lo ameritaba que es como una como una guía como una guía que compendia todo el contenido entonces aquel que suponete se compra el volumen de cine argentino se compra la guía y en la guía hay otros contenidos que están y que por ahí llaman a que pueda descubrir otro volumen y se consiguen en la editorial vuelta a casa si te paso el mail dale o redes sociales lo que quieras o si el mail es vuelta a casa arroba gmail.com lo pueden adquirir directamente a través mío que es maximiliano guión bajo curcio las dos veces con c arroba hotmail.com en facebook buscás en el buscador de facebook una antología cinematográfica todo junto y sin acentos y te sale la página la fanpage y si no está en librerías en formato papel porque también está en formato digital en librerías en formato papel librería la libre de santelmo y en la plata en rayuela y atenea a partir del lunes 2 de diciembre a partir del 1 o 2 de diciembre excelente y ya ya el próximo lunes ya ya está está saliendo están saliendo los ejemplares Maxi gran abrazo felicitaciones por este gran trabajo que has hecho y bueno más allá de que no te lo propusiste seguramente en lo personal debe ser más que un sueño cumplido no tengas duda es el momento más importante de mi carrera como crítico como comunicador yo no vivo de la crítica yo para para poder vivir tengo que tener otro trabajo porque lo cierto es que en estos momentos siendo un escritor independiente o un impulsor de la cultura es muy difícil que en este país te dé de comer lamentablemente es así así que como como crítico como escritor es un sueño pero a la enésima potencia que nunca imaginé que iba a estar transcurriendo pero bueno llegó y me da muchísimo orgullo así que muchas gracias por este espacio que no es habitual tener este tiempo de charla te agradece en estos tiempos tan vertiginosos te agradece muchísimo es muy valioso lo que hacen así que bueno muchas gracias y cuando quieran me invitan y ando por allí claro que sí seguro un placer un placer tenerte en nuestro programa y gracias chicos un gran abrazo para ambos bueno Maximiliano Curcio ya ni más que presentar chau chau chau